¿Creíste que en tu vida habías corrido todo? ¿Te equivocás? Hoy en este vídeo vamos a ver las 8 carreras más delirantes, más ridículas y algunas de ellas más divertidas del mundo. Quédate hasta el final de este conteo, te aseguro que al menos te vas a divertir viéndolo. Arrancamos este conteo con el puesto número 8, una carrera en la que debes correr por tu propia vida. ¿Alguna vez viste la serie The Walking Dead o la película El Amanecer de los Muertos? Si no es así, al menos seguramente habrás escuchado algo sobre zombies o muertos vivientes o cualquier asunto del género. De allí parte esta locura que es una prueba de obstáculos que se corre en países como Estados Unidos, Australia, en algunas partes de Asia y que también tuvo alguna que otra edición aquí en Argentina. Se llama Run for Your Life. En ella superar los tiempos es el menor de los problemas. El obstáculo principal de la carrera es huir de los zombies que corren detrás tuyo durante los 5 kilómetros del recorrido. Puesto número 7, una carrera al desnudo. Desde hace casi 30 años se corre en San Francisco, Estados Unidos, la tradicional Bay to Brakes, una prueba de 12 kilómetros en la que el pudor queda bastante de lado. La prueba se celebra normalmente el tercer domingo de mayo y originalmente todo el mundo debía estar totalmente desnudo para participar. Desde hace unas ediciones el evento se tornó bastante más familiar, aunque alguno que otro sigue todavía respetando las antiguas tradiciones. Puesto número 6, pausa para merendar. Realizada desde hace 16 años, la Crispy Cream Challenge en California del Norte, Estados Unidos, ofrece a los corredores dos desafíos. Uno, probablemente el más fácil, es completar un recorrido de 8 kilómetros. El segundo surge cuando el atleta llega a la mitad de ese camino. No, exactamente en el kilómetro 4 todos son obligados a comerse 12 donas y solo después de hacerlo pueden volver a correr para terminar la carrera. Buen provecho para todos. Puesto número 5, subiendo. Incluir escaleras en los entrenamientos puede ser una muy buena opción para mejorar tu técnica de carrera. Pero la propuesta de la Vertical Running va un poco más allá. La idea de esta prueba es llevar a los participantes a la cima de los principales edificios del mundo corriendo por sus escaleras. El evento es realizado en diferentes edificios emblemáticos de distintas metrópolis, entre las que se encuentran el Empire State de 320 metros en Nueva York, el Taipei 101 de 391 metros en Taiwán, el Hotel World Summit Wing de 330 metros en Pekín y el International Commerce Center de 364 metros en Hong Kong. Puesto número 4, pizza con running o running con pizza. Si existe una comida amada en todo el mundo, esa es la pizza y los corredores no están fuera de esa estadística. Pensando en eso, fue creada en Nueva York la Pizza Run, prueba de apenas 3.6 kilómetros de distancia que tiene un puesto de control en cada kilómetro, en los cuales los participantes tienen derecho a comer una porción de pizza. La carrera es llevada a cabo anualmente en la vuelta de Tompkins Square Park entre los días 5 y 3 de septiembre y en algunos países ya se está replicando. Antes de seguir con la cuenta regresiva y entrar al top 3 final, quiero recordarte que si querés seguir aprendiendo semana a semana sobre running y aún no sos parte de este canal, estás a solamente dos clics de hacerlo. El primero sobre el botón de suscripción y el segundo para dejar activa la campana de notificaciones. Ahora sigamos con el puesto número 3. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX, ladrones saqueaban las aldeas de los bosques de Finlandia para robar alimentos y a las esposas de los trabajadores, quienes eran cargadas en la espalda. Desde allí nace la Wife Carrying Championship, una carrera de 250 metros en la que los maridos cargan a sus mujeres durante todo el trayecto. La prueba comenzó a disputarse en el año 1997 y ya fue celebrada en Estados Unidos, Australia, Hong Kong, Reino Unido y Estonia. Si pensaste que el evento tiene un toque machista, espera que te cuente cuál es el premio. El vencedor gana el peso de su mujer en cerveza. ¿Un poco retrógrada la idea? Bueno, te advertí que eran las carreras más locas, delirantes y también ridículas del mundo. Para el puesto número 2 nos vamos a Francia, donde se corren estos 42 kilómetros con mucho vino. Para los corredores amantes del vino, el Maratón d'Humbe-Doc es una excelente opción. Realizado en la región vinícola de Pauillac, en Francia, la prueba ofrece a los runners la posibilidad de conocer esta hermosa región corriendo y experimentando los sabores de sus vinos durante el recorrido. A lo largo del trayecto ofrecen esta bebida, además de cervezas y otros aperitivos. Así que, si bebés, corre con moderación. Y para cerrar esta delirante lista vamos con el puesto número 1. Corriendo con un burro. A algunas personas les gusta participar en pruebas con sus animales de compañía, pero aquí no estamos hablando de carreras con perros, sino de la Boon Days Pack Burro Race, realizada en Colorado, Estados Unidos, que lleva esta idea a otro extremo. Aquí la regla es correr con un burro al lado. No creas que es una prueba sencilla porque se trata de 35 kilómetros por un trayecto montañoso y obviamente no está permitido montarse en el animal en ningún momento. No es una idea nueva, el evento tiene ya 70 años de existencia y fue creado para rendir homenaje a los mineros de la región que en el siglo XVIII y parte del XIX jugaban con sus animales al final del día. Si te gustó esta lista, te pareció al menos curiosa, te pido por favor que dejes tu pulgar para arriba en este video y que además dejes aquí debajo en la caja de comentarios la frase Cuanto más corro, más quiero seguir corriendo. Para de esa forma yo saber que de alguna manera esto te entretuvo. Nada más de mi parte por hoy, solamente por hoy, te dejo de este lado el botón para que te suscribas al canal si aún no lo hiciste y de este otro lado te dejo otro video para que vayas viendo mientras esperamos al próximo de este canal que va a ser en poco tiempo nada más. Abrazo de Finisher para todos.